A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. A veces, aunque no se lo dijera a nadie, creía que el destino se empeñaba en burlarse de mí y jugarme a malas pasadas sin dejarme respiro. Como en esa ocasión, habían sido meses interminables desde la última vez que lo viera. Más de medio año equivalente a un siglo de sufrimiento para mí, para mi corazón enamorado, en el que por momentos la nostalgia parecía ahogarme y sentía que me podía morir en cualquier momento de tanto extrañarlo. Larguísimas semanas de contenerme al recibir sus cartas o recortar cada uno de sus artículos sobre su carrera que salieran en los periódicos, sabiendo con orgullo que había tenido la suerte de ser la primera persona a la que contase en la vida sobre su pasión por la actuación. También la primera fanática y su primer amor. Pero entonces, en esa noche tan especial, tan esperada, en que por fin parecía que íbamos a reunirnos después de su presentación en un renombrado teatro de la ciudad, mis sueños se veían, una vez más por varias circunstancias, reducidos a nada. No acostumbraba a deprimirme, pero en esa madrugada, mientras caminaba de regreso a mi residencia del hospital, con ganas de llorar, no podía dejar de hacerlo. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Terris Grantchester, todo un personaje, en el Honorable Colegio San Pablo de Inglaterra, el rebelde más terrible del lugar, temido y odiado por muchos, y a la vez admirado por otros, símbolo, a la vez, de deseo para la mayoría de chicas, y entre todas por casualidades de la vida, él había puesto solo especial atención en mí. Me traía una sonrisa recordándolo, renombrar esos momentos, esos buenos tiempos de adolescencia, la camaradería al despertar de la atracción entre nosotros, sentir la ilusión de un nuevo amor invadiéndome. En mi mente siempre guardaría partes de las inolvidables vacaciones escolares en Escocia, que compartiéramos juntos entre aventuras, en las cuales había conseguido develar un poco de su misterio, que como magnetismo hipnótico me traía como mariposa a la luz, un verano de confidencias en que aprendería a leer en él, en que me abriera una puerta en su interior como no lo hacía con nadie, esa dulce época en que poco a poco entre la emoción de vernos cada día, consolidamos nuestra amistad, atreviéndonos a transformarla en algo más. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate, que ya jamás te olvidaré. En ocasiones cuando me tumbaba en el césped del jardín, en mi tiempo libre del trabajo, al leer sus misivas, me ponía a observar el limpio azul del cielo que se asemejaba a la totalidad, una tonalidad de sus ojos. Y al cerrar los míos podía imaginar que volvía a ver su intensa mirada, decidida tal como la que tuviera antes de atreverse a besarme por primera vez. Oigo tu voz y tu alegría, sigue en mí, soy todavía, a como un tatuaje de mi piel. Por todo aquello devolviendo a lo acontecido. Esa noche de su primera representación en Chicago, con su grupo teatral para un acto benéfico, cuando al fin le vi brillar desempeñándose en las tablas el arte el que se consagrara. Agradecía al cielo haber podido presenciar la función, aunque fuera desde una de las plateas más altas del lugar. Aunque, luego de que la tía abuela, respaldada por las cizañas de Elisa y Nil, no me permitiese ingresar al palco familiar. Fue un tanto complicado encontrar un puesto vacío. No lo voy a negar, pero mi perseverancia y osadía para ese tipo de situaciones me llevaron hasta allí, al tercer piso, donde con lágrimas en los ojos pude atender con emoción a cada una de las escenas de mi amor. De sus líneas, a cada expresión de su varónil cuerpo, modulación de su voz, regocijada de contemplar en directo a mi sueño más preciado. Te veo y sé que tú no estás. Te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios, siento tu forma de besar. Me dije entonces que toda la travesía por la que hasta entonces pasara había valido la pena, desde suplicarle a una amiga para que me cambiase el turno de la guardia nocturna todo ese día, hasta después de conseguirlo llegar casi atrasada al teatro y para colmo enfrentarme al desprecio de la matriarca de los Andri, mi familia adoptiva, junto con su cruel e irrevocable resolución. Más soy una joven de corazón fuerte, siempre lo he sido, que sabe sonreír entre lágrimas, por lo que sin dejarme milanar o afectar, conseguí llegar hasta las alturas de ese edificio, para entre las sombras poder presenciar la interpretación de Terry, del rey de Francia, dentro de la tragedia shakespeariana del rey Lear. Pareciéndome en medio de ello, increíble el momento en que, él como correspondiendo a mi llamado telepático, dirigió su deslumbrante mirada hacia esas soledades donde me encontraba como presintiendo de algún modo mi presencia allí, buscándome cual espíritu en la osculidad, besando desde su subconsciente mi alma. Le había prometido presenciar la obra junto con mis amigos, y aunque las cosas no me resultaran según lo planeado, estaba allí para él y por él, apoyándolo y cumpliendo mi promesa. Lloré en la función, aunque no me resultara tan triste, por lo que lo hice por la dicha de verlo, sintiéndome orgullosa de su desempeño, contenta de que hubiese seguido sus metas y de que estuviese triunfando en ellas. Esperé entonces ansiosas que llegará el final del espectáculo para intentar llegar a los camerinos a sorprenderle y felicitarle, ansiando tener la oportunidad de abrazarme fuerte a su pecho y contarle cuánto le había extrañado, deseos de una exaltada alma que no permitieron percatarme a tiempo de un encargado del lugar andaba por allí, trucándome al toparlo toda posibilidad. Para colmo, junto con ellos, siguiendo con mala suerte antes que mencionara, noté que había perdido en algún momento al bajar el pañuelo con las letras T.G, bordadas en el margen que conservaba conmigo como un tesoro, aquel que Terry me pusieron a tarde de forma cuidadosa y después de lastimarme el brazo jugando, mostrándome su modo más encantador, su lado protector y dulce, como sabía que en el fondo era debajo de las capas acorazadas con las que se revestía para hacerle frente al mundo adverso en el que, igual que a mí, le había tocado vivir. Un pedazo de tela que consideraba uno de mis recuerdos materiales más preciados y que se escapó entonces de las manos así como la oportunidad de hablarle, puesto que al llegar a los exteriores me vi rodeada de repente de una marea de fanáticas que también esperaban poder estar cerca de su superestrella del momento, las cuales me impidieron en medio de sus gritos y empujones el acercarme al carruaje que lo trasladaría a una fiesta ofrecida por la alcaldía en el centro, a la que era imposible asistir sin invitación, curiosamente la misma velada con la que con ingenuidad había estado soñando durante toda la semana para poder compartir a su lado, confiada en asistir junto con los Andri, por lo cual el confiado, creyéndolo igual, no me había adjuntado una invitación adicional para ello. Alcancé por todo tan solo a gritar su nombre, todo en pulmón, para tratar de que pudiese diferenciar mi voz entre la multitud. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Y la escuchó. Lo supe. Pude notarlo en su mirada emocionada mientras trataba de buscarme entre la gente un instante antes de que alguien pisara mi largo vestido haciéndome caer de rodillas. No obstante, terricreyendo el no encontrarme que quizás la nostalgia le había engañado, le sonrió con cordialidad a su público para luego ingresar al carruaje. En la euforia por seguir el vehículo el montón de mujeres salió detrás sin importarles que todavía me estuviese intentando poner de pie haciéndome tambalear y caer de nuevo. Para entonces era oficial. Mi bonito vestido que guardaba con tanto cariño para aquella ocasión tan especial terminó sucio y arruinado y el tacón de uno de mis zapatos se quebró imposibilitándome siquiera pensar en que aparecerme en siluos exteriores de la fiesta. Me resultaba increíble saber que estábamos tan cerca y a la vez tan lejos. Siendo lo peor que solo tenía oportunidad de verlo esa noche ya que el grupo partía al día siguiente empezando una gira alrededor del país que le comprometería varios meses. Debía entonces decepcionada y triste olvidarme de todo y volver al hospital a descansar o terminar de cumplir las labores que irresponsablemente por esa noche había decidido eludir. Mas no era ni soy de las personas acostumbradas a rendirse con facilidad. Así que decidí ir a esperarle al hotel. Aunque no supieran un principio en cual se hospedaba ya que hasta la última carta que intercambiáramos el director de la compañía teatral todavía no decidía dónde iban a alojarse. No obstante segura de que sería uno de los hoteles de lujo que por suerte no eran muchos y se encontraban concentrados en la misma zona me arriesgué a descubrirlo. Lo lograría. Me lo propuse con fe. Lo último que perdería iba a ser la esperanza y mientras más te miro más de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. No lo hagas más porque me tardé lo que restaba de la noche en visitar la recepción de los hoteles. Seis en total. Siendo las primeras cinco visitas infructuosas y para cuando llegué al último consciente de que a esas alturas la fiesta ya debía haber terminado y podía encontrarlo él allí apareció la coprotagonista de la obra Susana Marlow con quien la prensa y todo el mundo solían últimamente vincularlo para decirme de forma terminante que estaba muy cansado y sin intención de ver a nadie sin dejarme siquiera que le explicase quién era o para qué lo buscaba me consideró una admiradora más tratándome como a una de ellas y en su presencia considerando mi estado y por su forma despectiva de observarme me sentí inferior ella era después de todo lo que yo no podía determinar de ser yo no podría terminar de ser una joven bonita y refinada adinerada a simple vista que con rostro de muñeca cutis de porcelana y cabello de seda combinada a la perfección con la gallardía de Terry tan elegante y tan distinta a mí contra quien no tenía muchas posibilidades de competir por lo que sintiéndome algo cabizbaja terminé por aceptar el hecho de que en esa ocasión él y yo no podríamos encontrarnos prefiriendo retirarme sabía que mantener un amor de lejos era arriesgado que en cualquier momento alguno de los dos podría haberse expuesto a alguna tentación y sucumbir tarde o temprano a ella sabía también por lo tanto que en el medio en que se desenvolvía Terry constantemente expuesto a este tipo de situaciones sólo sería cuestión de tiempo para que ello ocurriera sin que pudiese hacer nada para evitarlo algo que por desgracia ya estaba empezando por ello arrastrando un dolor que me cubría el alma decidí darme por vencida y regresar hasta el hospital optando por conversar en mi interior como dulce recuerdo lo feliz que me hiciera haberlo visto de nuevo así fuera durante un escaso par de horas así hubiera sido de lejos si miro al cielo yo siento que serás inolvidable para mí caminaba triste abrazándome a mí misma para protegerme del frío en la serenidad de la madrugada cubierta de niebla cuando a punto de llegar al hospital Santa Juana divisé desde la otra cuadra la silueta de alguien sentado en la escalinata de entrada era un hombre y en un principio creí que se trataba de un alcohólico o un mendigo por lo que me alerté de tener cuidado al caminar hacia allí era la única puerta mas sus ropas al acercarme me dijeron lo contrario revelándome que en realidad se trataba de un joven que tenía la cabeza apoyada en las rodillas como si estuviese cansado de esperar a alguien el zapato que llevaba en la mano me cayó de la impresión y fue cuando mi corazón empezó a latir desbocado reconociendo enseguida la tonalidad de su cabello y extensión aunque lo llevara recogido con una coleta más lágrimas acudieron de inmediato a mis ojos antes de que me atreviese a pronunciar su nombre en tanto el presentimiento de mi presencia levantaba su mirada azul en ese mismo instante clavándola en la mía en ese momento el mundo pareció dejar de girar candy profirió casi en suspiro con la sorpresa la emoción y el alivio vibrando en su voz levantándome enseguida sin romper el contacto visual como si sintiera si temiera al igual que yo que todo se trataba de una alucinación y que en un parpadeo pudiese desaparecer ambos empezamos a avanzar hacia el otro como hipnotizados hasta que la bruma nos permitió observarnos de cerca con claridad y fue allí cuando ya no hubo nada más cuando nos sonreímos terminamos por abrazarnos llorosos y felices allí estaba de nuevo el rostro que tanto extrañaba su sonrisa aladina su mirada azul sus hermosos labios a los que como un imán me sentía atraída y no quería que ese instante terminara quería que el tiempo nos volviese de piedra o nos congelase allí Terry fue el primer en romper el abrazo pero tan solo para con premura tratar el rostro tomar mi rostro entre sus frías manos clamando lo que al final le pertenecía por derecho mis besos y esta vez lo permití en todo detalle dejando que lo hiciera sin preámbulos impetuoso con tanta pasión como la primera vez solo que multiplicaba cada segundo con el ansia contenido durante los meses de separación consistiendo en que me dejara sin aliento con una desesperación que buscaba romper esa tristeza al tiempo que me permitía también a mí misma corresponderle como debía liberando el hambre y el deseo en mi interior hasta que éste invadiera todo mi cuerpo mientras nuestras respiraciones se confundían con el sabor de nuestras lágrimas yo colocando mis brazos alrededor de su cuello y él con los míos en mi cintura nos dejamos llevar por el fuego de nuestros corazones durante largo rato hasta que éstos se calmaran jubilosos de reencontrarse cobijados bajo la nocturnidad ¿cuánto esperé volver a hacer esto? susurró Terry contra mi boca al comenzar poco a poco a separar no recordó de repente donde nos encontrábamos ocupándose entonces de acariciarme las mejillas y el flequillo de mi cabello como tanto había anhelado contemplándome con una inmensa ternura sin importarle para nada mi aspecto desastroso como si de verdad fuese lo más valioso para él en el mundo ¿cuánta falta me hacía hecho pecosa? si supiera cuánto te quiero Candy profirió haciéndome llorar